Hola y bienvenido a un nuevo video. ¿Para qué sirve la clorofila? Seguramente habrás escuchado hablar sobre la clorofila, sin embargo es probable que aún no sepas todas las propiedades y beneficios que contiene. En este video veremos las propiedades, beneficios y contraindicaciones de la clorofila. Toma nota. La clorofila es uno de los compuestos químicos fundamentales de toda planta. Es una biomolécula que no solo es responsable del característico color verde, también es principal involucrada junto con la luz en el proceso de fotosíntesis, proceso por el cual la planta se nutre. Un dato curioso es que la clorofila tiene una estructura molecular que asemeja mucho a la sangre. Las moléculas responsables del color rojo de la sangre y transportar el oxígeno conocidas como hemoglobina tienen una estructura muy similar a la clorofila, excepto por su átomo central. La hemoglobina está compuesta principalmente por hierro, mientras que la clorofila su compuesto principal es el magnesio. Debido a esto es que comúnmente a la clorofila se le denomina la sangre de las plantas. Los beneficios de la clorofila para la salud. La clorofila para los seres humanos acarrea grandes beneficios. Se considera una sustancia milagrosa debido a la infinidad de propiedades que aporta al organismo. La clorofila oxigena y desintoxica el organismo. Consumir clorofila con regularidad ayuda a oxigenar la sangre y aumenta la producción de la misma. Debido a la función principal de la hemoglobina es transportar el oxígeno de modo que si ésta se aumenta, las células de nuestro cuerpo estarán mejor oxigenadas y en consecuencia todo nuestro cuerpo, sobre todo el corazón, obtendrán beneficios extra. Cuando existe una abundancia de oxígeno, este efecto favorece la desintoxicación del organismo. Se ha demostrado que el consumo de la clorofila ayuda a prevenir efectos nocivos productos de la exposición a la radiación. También la clorofila es capaz de unirse a los metales pesados, favoreciendo su eliminación. También estimula la limpieza del colon y la proliferación de la flora bacteriana intestinal, evitando graves enfermedades como el cáncer de colon. También se ha comprobado que la clorofila reduce los niveles de colesterol malo en la sangre, por lo que su efecto desintoxicante es completo. La clorofila para el sistema inmunológico. Algunas bacterias anaeróbicas no sobreviven a la presencia del oxígeno, por lo que si ésta aumenta gracias a la clorofila, no tendrán un ambiente propiso para desarrollarse. Mientras que otras bacterias son favorecidas por los ambientes alcalinos, pero la clorofila es un potente alcalinizador de la sangre. Debido a esto, este tipo de bacterias no encontrarán un buen ambiente para desarrollarse. Por estas propiedades se conoce la clorofila como un potente fortalecedor del sistema inmunológico. La clorofila mejora el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo se ve favorecido con el consumo regular de la clorofila. No solo nos ayuda a la limpieza del colon como lo hablamos al inicio, también es favorable para el hígado, el estómago y la vesícula. La clorofila ayuda a descomponer los cálculos de oxalato cálcico para su posterior eliminación, que son creados por nuestro organismo con el propósito de neutralizar y eliminar el exceso de ácido. También se conoce que la clorofila es anticancerígena, ayuda a eliminar las toxinas que ingresan al cuerpo por medio de los alimentos. Posee alto contenido en vitamina A, vitamina E y vitamina C, convirtiéndola en un potente antioxidante, así como también un efectivo antiinflamatorio, ideal para utilizar en tratamientos digestivos. Un beneficio adicional de la clorofila es que es un potente antibacteriano, el cual puede ser utilizado para combatir el mal aliento, sobre todo cuando la clorofila se consume de forma líquida. No solo te brindará un aliento fresco y perfumado, sino que también, como lo hablamos al inicio, favorece tu digestión. ¿Cómo se consume la clorofila? Existen diferentes formas de consumir la clorofila, por ejemplo, la más natural es consumir vegetales verdes. Cuanto más verdes sea, mucho mejor, ya que posee una mejor concentración de clorofila. Algunos alimentos que aportan mejores cantidades de clorofila son, por ejemplo, la espinaca, la lechuga, la acelga, el berro, el perejil, el cilantro, entre otras más. También podemos agregar algunas algas, por ejemplo, la espirulina y la chorela. Estas poseen grandes cantidades de clorofila. También podemos agregar los brotes de trigo. Diariamente puedes agregar a tu dieta regular bebidas verdes, es decir, licuados que en su mayoría sus ingredientes sean vegetales verdes, los cuales te recomiendo que consumas diariamente con el fin de aprovechar la clorofila. También es posible encontrar la clorofila en su forma líquida. Puedes encontrarla en la farmacia de tu localidad, aunque como siempre, la mejor forma de consumirla es en su forma natural a través de vegetales verdes. Contraindicaciones de la clorofila. A la clorofila no se le conocen efectos secundarios. Sin embargo, se debe tener prudencia en determinados casos, como por ejemplo, la clorofila no está recomendada para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Su consumo debe estar vigilado. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma, todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.